¡Aplausos! Yo no quiero que nos juntas, yo quiero que nos juntas, y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo no quiero que nos juntas, yo quiero que nos juntas, y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo no quiero que nos juntas, yo quiero que nos juntas, y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo no quiero que nos juntas, y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo no quiero que nos juntas, y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo no quiero que nos juntas, y que en tus oraciones me des tu bendición. ¡Aplausos!